Hola chicas, soy Dorota Kotovic, soy de Polonia y estoy en mi casa, en mi taller. Quiero presentar mi nuevo tutorial para el álbum Alice. Este álbum es mezclado la técnica de scrapbooking con la técnica mixmedia. Ustedes pueden aprender cómo hacer composiciones por dentro. Y una composición por fuera, y la portada es mixmedia. Espero que este álbum nos gusta mucho, que disfruten el trabajo y que aprendan mucho. Los invito con todo mi corazón. ¡Gracias! ¡Gracias!